Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander 2 Vamos a estar jugando con una variante muy importante porque voy a tener un aliado que va a ser de la federación Vamos a tener un comandante Cybran y un comandante Iluminado Estamos jugando con el modo Suprema Destrucción, lo que no vamos a poder usar lo que es la conversión de masas Dicho todo esto, le vamos a dar a comenzar Vamos a tratar de capturar los diferentes puntos de masa y así poder vencer al enemigo Lo que sí, no es cierto, voy a tratar de sacar los Petrios que son de Forza Alianza Pero que los tenemos gracias al modo Suprema Destrucción, lo tenemos a nuestro favor Así que el enemigo nos va a campear y nos va a campear lindo El problema con los Iluminados es que se teletransporta tanto las unidades aéreas como las terrestres Así que puede ser todo un coñazo De hecho todo esto es que vamos a tratar de salir adelante con nuestras torretas defensivas Que son experimentales porque ya lo hemos descubierto Que las torretas en este modo figuran como torretas experimentales Con eso vamos a mantener a raya a lo que son las unidades terrestres Y para las unidades aéreas nos las vamos a tener que apañar Opa, entramos jugando con el Rush Entramos jugando con el Rush, que problema Pensé que no iba a ser así pero bueno No me di cuenta cuando comenzó la partida Bueno, no importa Vamos a hacer generadores de energía pero los necesarios No nos vamos a alargar a hacer muchos Porque Simplemente no vamos a estar usándolos Ahí está Bueno, no va a quedar otra que manquear ahora Porque vamos a tener que esperar que Se construyan Las diferentes unidades Bueno El enemigo está lejos para que llegue Pero va a llegar, ¿no es cierto? El tema es ¿Cuánto? También me gustaría haber avanzado hasta esta posición Y de aquí frenarlo, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto porque van a venir con unidades aéreas Ese es el tema Se nos puede complicar Bueno Vamos a pasar a construir torretas Torretas defensivas Se va el carajo Y acá ya vamos a empezar a sacar nuestros petreos Ahí está Todo lo que más podemos sacar Lo vamos a seguir sacando Se va el carajo Vamos a planear nuestra defensa aquí Y si lo podemos rushear Bueno, ahí ya tenemos nuestro primer petreo Muy bien Perfecto Si lo podemos rushear Lo vamos a rushear al enemigo ¿Eh? Lo que sería poder cargarnos Lo que va Vamos a opciones Sonido Sonido de la música Vamos a bajar un poquito Un poquito más Sonido de los efectos Vamos a bajar un poquito más El sonido principal También lo vamos a bajar un poquito más No estén jodiendo Bueno Vamos a seguir metiendo torretas De estas ¿Cómo están? Como están en la zona De experimentales Por eso le digo Que son torretas De experimentales Están puestas ahí Así que No hay nada más Que hacerle No quisiera pasar por pelotudo Pero Vamos a Empezar a sacar aviones De estas No con la frecuencia Que deberíamos Pero si las vamos a ir Las vamos a empezar a sacar Aunque sea Que nos defiendan Y bueno Y este ingeniero Lo vamos a poner a laburar acá Ahí está Pienso que Sacando muchos Pétricos Nos va a ir Muy muy bien Aparte Podemos apoyar El ataque Con unidades aéreas ¿No es cierto? Que nos va a beneficiar Mucho A la hora De De combatir Vamos a hacer otra más Total Para mantenerlo Entretenido Al comandante Porque Nuestro primer objetivo Que vamos a atacar Va a ser A este Creo que este es El Zybran ¿No es cierto? Bueno Para llegar a él Vamos a llegar Con los Pétricos Pero La distancia Que tenemos Así ¿No es cierto? Nos puede enviar Unidades aéreas Así que Sería bueno Mantener Nuestras unidades aéreas Por este sector Entonces Cuando lleguen Los Pétricos Que van a encarar Por aquí ¿No es cierto? Y si él trae Unidades aéreas Podamos enfrentarlas Entre sí Y no sea tanto El daño Que reciban Nuestras unidades terrestres ¿Eh? Bueno Es más o menos Lo que tengo Planeado ¿Eh? Bueno Bueno Aquí tenemos Los conversores Vamos a hacer un poco Pero Ya van a ver Que no No convertimos Nada Porque no No funcan Hay que Hay que revisar Esto de que Antes me funcionaba De maravilla ¿Eh? Así que ahora No sé por qué Bueno Bueno Este va a ser El último Que vamos a hacer ¿Eh? Vamos A construir Defensa Antiaérea Porque el enemigo Nos va a querer Partir la madre ¿Eh? Vamos a meter ahí Un escudo Perfecto Eh Por acá Metimos algo De esto Ahí está Muy bien Eh Comandante Construí eso ahí Vamos a meter Más torretas Antiaéreas Ahí está Perfecto Nuestros retas Antiaéreas Podríamos Podríamos construir Un experimental Por acá Para sacar Unidades Aéreas Experimentales ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver si Lo podemos hacer Con nuestro Bueno Estos son Nuestros Picholitos Eh Acá vamos a sacar Plataformas aéreas Vamos a sacar Unas tres Primero Eh Ahí está Perfecto Con estas Vamos a poder sacar Más rápido Unidades aéreas ¿Eh? Mejor dicho Va a ser una locura Porque Podríamos sacar Unidades aéreas Al instante Eh Vamos a meter Algo más De esto Por aquí A ver Si nos deja Como dice la canción Si nos deja Y le vamos a dar Mejoras Mejoras A esto Le vamos a dar Mejoras También Perfecto Muy bien Ah no no Esta casi Me había confundido Bueno Acá ya vamos a empezar A sacar unidades Aéreas Patroche moche Ahí está Muy bien Plataforma Aérea la vamos a traer Por acá No Plataforma aérea Por acá Ahí está Bueno no me importa Van a ir para allá Igual Se entiende Se entiende Vamos a poner Vamos a poner Por si aparece algo Por aquí Medio sospechoso Vamos a poner Una de esas Ahí está Pero que la construya Esta unidad Bueno ya estamos A punto De sacar Nuestra segunda Plataforma aérea Ahí lo tenemos Perfecto Bueno Chabona Ahí está Vamos a traerla Para acá Bueno Nuestra producción De Petro Viene de 10 Nuestra defensa Frontal Está bastante Bastante Sólida Y más sólida Va a estar Cuando tengamos Un montón De unidades Protegiéndola A ver si sacamos Bueno Falta 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 todavía No No nos debemos Desesperar Esta Me falta Bueno Yo pienso que Con esa torreta El escudo Tiene que aguantar Tenemos un solo escudo Así que tiene que aguantar A ver Ya tenemos Ya tenemos La tercera Perfecto Ahí la tenemos Y es Ahora Semil Terror Esta La sacamos Y esta La ordenamos A construir Ahí Y la traemos Para acá Muy bien Los hace mil terror Los vamos a dejar Que se construyan Solo Lo que nosotros Vamos a poner Ahora Vamos a poner Más defensa Antiaérea Ahí está Perfecto Porque no me fío Ni un pelo No me fío Un pelo Esto lo podemos Traer hacia Esta posición Que vayan Rugiendo Los motores Ahí está De los petrios Tenemos Tantos Como 31 No son Muchos No son Muchos Para mi gusto Acá ya podemos Sacar nuestras Unidades A ver No, no ¿Qué pasa? No deja Ahora sí Ahí estamos Desplegando Nuestras unidades Perfecto 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 Bueno Ya entramos En la última Fase De Lo que sería El ruge Me faltan Unos segunditos Nada más Un poquito Un poquito Más Ahí está Perfecto Bueno El punto Que vamos a Defender Nosotros Es este Así que Todas nuestras Unidades Aéreas Vamos A Tener que Estar En esta Posición Aquí es donde Lo vamos a Tratar De frenar Al enemigo Por otro lado Tenemos los Petrios Acá Amontonados Que los vamos A traer A esta Zona Para ir Como es Sacando Mejor Lugar Ahí está Esto Que venga Para acá También Bueno Aquí Fíjense Que El Zybrand Está sacando Una Supremacia Aérea De la Puta Madre Nuestro Aliado Está También A full Lo que Me preocupa Es el Zybrand No quiero Que se Arriesguen Mucho Vamos a Hacer Retroceder Van a Atacar A mi Aliado Pero Lo van a Atacar Con dos Flancos Así que Estos Se están Volviendo Así que Vamos a Desplazar Nuestras Unidades Hacia Este Lado Lo vamos A Envolver En una Pinza Vamos a Atacar Por dos Flancos Al Enemigo Y Con Nuestras Unidades Terrestres Porque Ya Envió Muchas Unidades Vamos A Vamos A Desplazarnos Por Tierra A ver Si podemos Llegar A Donde Está El Enemigo Así que Acá Tenemos Más Unidades Para Desplazar Vamos A traer Ahí Unidades Aéreas Ahí Está Perfecto Vamos Vamos Apoyar Acá La Defensa De Nuestro Aliado Vamos A Llegar Todas Nuestras Unidades Aéreas Importante Defender A Nuestro Aliado Si cae Nuestro Aliado Quedamos Para Arriba Nosotros Bueno Ahí Estamos Metiéndolo En El Lío A Ver Si Se Apuran Ustedes Cabrones Y Llegamos Rápido Donde Está El Enemigo Creo Que Ha optado Por Atacarnos Cierto Con Unidades Aéreas Más Que Con Unidades Terrestres A ver Cómo Estamos Acá Mierda Nuestro Aliado Está Muy Muy Jodido Está Muy Jodido Nuestro Aliado Nuestras Unidades Aéreas Las Vamos A dejar Ahí A ver Ahí Apoyar Ahí Que Construya Rápido Nuestras Unidades Aquí Aquí están Nuestras Unidades Aéreas Vamos Vamos Para acá Cabronas Ahí está Perfecto Bueno vamos 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 a entrar en la base Enemiga Enemiga Hacer que No No Nos Jodan Mucho Los Magnetrones Este Usualmente Son Muy Jodidos Los Magnetrones Para poder Avanzar Así Así Que Si Nos Están Jodiendo Mucho Quizás Queremos Puro Para arriba Ahí Estamos Entrando Muy Bien Muy Bien Perfecto Perfecto No veo Magnetrones No veo Magnetrones Así Que Vamos A aventurarnos A entrar Necesito Ayuda De Aérea Rápido Cabrones ¿Qué están Haciendo Ahí Ustedes Vengan Para Acá Así Están Acá Los Magnetrones Ahí Los Encendieron Nos Van Hacer Retroceder Pero Nosotros Ni De Coña Vamos A Retroceder Vamos Vamos Maldito Experimental Acá Tenemos Un Monkey Lord Tenemos Unidades Experimentales Ya Que Nos Pueden Causar Mucho Daño Danle A ese Maldito Monkey Lord Tiene Que Caer Ahora Vamos 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 Por Los Magnetrones Vamos Por Los Magnetrones Ahí Está Avancen 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 Vamos Vamos Las Unidades Aéreas Nos Están Jodiendo Pero Mucho Acá Nos Quieren Joder Con Los Magnetrones Que Putos Cabrones Un Magnetron Cayó Y El Otro Está A Punto De Caer Perfecto Listo 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 Dispercemos Nos Que Ya Podemos Hacer Pedazo La Base Tranquilos Solamente Espero Que Aguanten Deben Estar Muy Tocada Mis Unidades Vamos A Desplazar Hacia Arriba Provocándole En el camino Todo el daño Más Posible Creo que Nos cargamos Al comandante Enemigo Si nos Hemos cargado Su comandante Está Muy Bien Eso Perfecto Perfecto Muchas Unidades Aéreas Acá Tenemos Más Unidades Aéreas Así que Las Vamos A Traer Aquí Para Que Apoyen En el ataque Ahí Está Bueno Menos Mal Tenemos Muy Pocas Unidades Están Quedando Muy Pocas Unidades Pero No importa Vamos A Tratar De Hacer Pedazo A Lo Que Son Sus Factorías Experimentales No Cierto Ahí Está Qué Poquitas Unidades Nos Quedan A Ver Si Llega La Ayuda Bueno Pero Qué Carajo Con Las Unidades Aéreas Vengan Para Acá Ah Muy Bien Bueno Seguimos Seguimos No Está Muerto Quien Pelea Vamos A ver Si No Podemos Cargar Esto Que No Esté Jodiendo Más Ahí Está Bueno Ahora Avanzamos Acá Mis Unidades Aéreas Tienen Que Estar Defendiendo Me Los Cabrones Y No Lo Hacen Hace Mil Terror Cuántos Tenemos Tenemos Uno Solo La Concha De Su Madre Que No Lo Programé Para Que Se Hagan Muchos Yo Pensé Que Ya Te Iba A Tener Un Montón Que Mala Suerte Bueno Unidades Aéreas Quedaron Todas Para Arriba Así Que Vamos A Destruir Sus Fábricas Ahí Está Vamos A Destruir Sus Fábricas Vamos Vamos Sin Su Fábrica No Va A Poder Hacer Nada El Cabrón Bueno Bueno La Última Unidad La Acabamos De Perder Bueno Casi Bueno Acá Vénganse A limpiar La zona Esta Por favor Mis unidades Estaban allá Vamos a reunir Bueno Tenemos Dos de estos Vamos Vamos a traer Acá Vamos a juntar Una fuerza De ataque Más Más Poderosa Vamos a construir Una de estas Acá Vamos a ordenar Al comandante Que construya Ahí está A ver que termine De construir El comandante Ya vamos a poder enviar Tropas Desde otra Factoria Ahí está Bueno y esto Le va a quedar Muy poco Todo lo aéreo Se lo estamos derribando Con todas las unidades Que habíamos sacado Bueno y a este Le queda muy poco Yo no me había dado cuenta Que mi enemigo Que mi aliado Había Le había hecho Tanto daño Ahora el que está Sobreviviendo Es este Bueno esto Ya está decidido Estas las podemos Enviar tranquilamente Acá Que apoyen El ataque Por aquí También teníamos Un hace mil terror Bueno teníamos Dos Ahí está Lo vamos a enviar acá Que apoyen El ataque Muy bien Bueno El El iluminado Está culo para arriba Yo no pensé Que iba a quedar El culo para arriba Tan rápido Vamos que llegamos Primero Vamos que llegamos Primero En realidad Viene con Reyescriptor Acá Impresionante El cabrón Uy pa Tenemos un coloso Uy pa Tenemos un pequeño Colosina Acá Vamos a atacar Con todas nuestras Fuerzas Vamos 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 Perfecto Nos vamos Vamos a meter En el lío Vamos a destruir Su base Por completo Allá Tiene más Más colosos Fíjense Como lo estamos Haciendo Retroceder Al cabrón Ahí cayó Muy bien Ah no No cayó Sigue ahí El hijo de puta Está sobreviviendo Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Y rompiendo Todas sus estructuras Y todo Al lío Ahí está Ahí está Vamos para arriba Ahora Vamos para arriba A ver Como quedó Esto acá Nuestra plataforma ¿Dónde carajo Se quedaron? Ahora me van a decir Que las derribaron Oh bueno Derribaron Todas nuestras Plataformas Qué cabronazo Bueno Este ya está Liquidado No sé Lo que le faltará Pero Así que ahí Aparecieron las letritas Está el liquidado Ahora vamos a venir A hacer pedazo Este que es El que habíamos Atacado nosotros De una forma rara Hemos perdido Nuestras unidades Por enfocar No es cierto Lo que era El ataque A este rival Que ya estaba vencido No sé Cómo carajo Cayeron nuestras Plataformas Pero ahí están Nuestras plataformas Este No se veía Mucha resistencia Cuando las envié Así que No sé Qué carajo Pasó Se quiere recuperar El cabrón Pero ahora Le bombardeo Con los Petrios Toda su Pequeña Inmundicia De base Que tiene Ahí está Está en pelota Porque ya no tiene El comandante Así que No habría Mucho drama Simplemente Terminar Con lo que Vemos empezando Perfecto Ahora vamos Por esta factoría Donde está sacando Ingenieros El cabrón Le voy a sacar Ingenieros A vos A la mierda Por arriba Bueno Y acá Creo que quedan Quedan escudos Y un Un extractor Así que Ya estamos llegando Y Chao Te vas a tener Que despedir Ahí vienen Nuestros Petrios Perfecto Está cayendo Una de bombas Mamá Perfecto Vencimos Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Realmente Han pasado Cosas insólitas Este Estábamos Tratando De destruir Este enemigo Y nuestro aliado Le había roto El culo Al otro Así que Yo no sé Cómo Carajo Porque yo tenía Unidades aéreas Defendiendo Sobrevolando Lo que era La base Del Cybran Envíe A lo que eran Dos Dos hace mil Terror Y tres plataformas Aéreas No sé Cómo Carajo Las derribaron Realmente No lo sé Bueno Los vemos Los vemos en la próxima Para la próxima Vamos a estar Trayendo Más Force Vamos a estar Trayendo Star Wars El Imperio En Guerra Y Vamos a estar Trayendo Supreme Commander Force Alliance Hay un Hay un Suscriptor Que me dijo Por qué no Traíamos Más Variedad Al Juego Al Canal ¿No es Cierto? Yo lo estoy Trayendo De a poco El tema De la Variedad ¿No es Cierto? Pero es Que hasta Que no Pueda Tener Un PC Que Realmente Se la Banque No No podemos Hacer Mucho Hacemos Lo que Podemos Así que Bueno Nos vemos En la próxima Un abrazo Para todos Y Hasta luego